Soy Vela, integrante del equipo de popularización de la ciencia en el departamento de computación. Soy estudiante del cuarto año de la licenciatura en ciencias de la computación y trabajo allí siendo docente. Yo al ingresar a la exacta, estudiaba química originalmente, comencé a hacer algunas materias de computación por curiosidad y descubrí que me encantaban y decidí pasarme después a la computación. ¿Qué tal? Yo soy Lucas, formo parte del equipo de popularización de la ciencia del departamento de computación y actualmente estoy cursando materias del segundo y tercer año de la licenciatura en ciencias de la computación. Yo me enteré de esta carrera porque iba a un colegio técnico de computación y lo que hice fue hablar con mis docentes sobre qué habían estudiado, cosa de tener una idea que podía venir después el técnico, y lo que hice fue encontrarme con esta carrera y actualmente estoy bastante a gusto con que eso pasara. Hola, soy Daniela, integrante del equipo de popularización de la ciencia del departamento de computación. Estoy haciendo materias de segundo y tercer año de la licenciatura en ciencias de la computación y además soy becaria en un proyecto de investigación en neurociencia educacional. Arranqué a estudiar computación después de haber pasado varios años por otra carrera. Al principio pensaba que haber entrado de más grande y sin siquiera saber programar iba a resultar en un problema en mi desempeño, pero la verdad que no, en computación habemos muchos que estamos en la misma. Hola, soy Leandro Tujillán, integrante del equipo de popularización de la ciencia del departamento de computación. Me hice en OTO y estoy haciendo materia del tercer año de la licenciatura en ciencias de la computación. Antes estaba estudiando ingeniería informática, pero me cambié en el segundo año y estoy muy contento con el cambio. Hola, soy Augusto, integrante del equipo de popularización de la ciencia del departamento de computación. Actualmente estoy haciendo materias de tercer año, más o menos, de la carrera de licenciatura en ciencias de la computación. Además, este año empecé a trabajar como ayudante de cátedra, lo cual me parece una experiencia hermosa y muy linda como primer trabajo. Y bueno, nada, yo conocí la carrera investigando. En el colegio yo aprendí a programar y me gustaba mucho, pero también me gustaba mucho la matemática y vi que esta carrera era justo lo que yo estaba buscando. Así que nada, hasta el día de hoy estoy muy contento con todas las materias que estoy viendo y todas las cosas nuevas que estoy aprendiendo. Hola, soy Vicky, integrante del equipo de popularización de la ciencia del departamento de computación. Este año estoy haciendo materias de segundo y una de tercero. Estoy haciendo Organización del computador 2 y Lógica y Computabilidad este cuatrimestre. Y creo que lo que más puedo destacar de exactas es esa sensación de hogar que te brinda. Hola, soy Mirko. Soy integrante del equipo de popularización de la ciencia del departamento de computación. Estoy haciendo materias de los últimos años de la carrera de licenciatura en ciencias de la computación. Y además, trabajo como ayudante en una materia que se llama Algoritmo y Estructura de Datos 3. También soy divulgador en el Centro Cultural de la Ciencia. A la carrera llegué de casualidad. De hecho, no la conocía, pero me terminó gustando y me quedé. Y ahora me encanta. Hola, soy Fiorella y soy parte del grupo de popularización de la ciencia del departamento de computación. Actualmente estoy haciendo materias del tercer año de la licenciatura en ciencias de la computación. Conocí la carrera cuando estaba haciendo el CBC de matemática. Me interesó, me anoté de curiosa, cursó un par de materias que me encantaron. Y ahora disfruto mucho de la carrera. Hola, soy Cristian. Soy el responsable del equipo de polarización de la ciencia del departamento de computación. Soy docente en las materias Algoritmos 2, que es una materia del segundo año. Y también ahora en Logica y Computabilidad, que es una materia del tercer año. Trabajo investigando dos cosas bastante distintas. Una tiene que ver con cosas relacionadas con neurociencia, que es cómo funciona la percepción humana. En particular, cómo es que procesamos la voz humana, cómo escuchamos y cómo la procesamos y cómo la interpretamos y evaluamos. Y también trabajo en cuestiones didácticas de la computación. Y cómo enseñar mejor computación, en particular, en cómo enseñar mejor programación a gente de todas las edades. Gracias. 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 Gracias.